Buenas tardes, tengo el placer de presentarles hoy a doña Manuela Mena, que es por todos ustedes ya conocida, porque es uno de los miedos más reputados del Museo del Prado y ha ocupado cargos de mucha relevancia desde el año 81 en el que comenzó a trabajar en el departamento de dibujos y estampas. Desde entonces ha sido subdirectora, también ha sido subdirectora de conservación, investigación y restauración y en la actualidad es jefa del departamento de pintura del siglo XVIII y Goya. En su brillante trayectoria también ha sido profesora en universidades españolas y ha impartido cursos y conferencias en muchas instituciones nacionales, internacionales, museos, universidades. Ha ocupado también cargos de la relevancia en instituciones culturales y ha recibido importantes galardones como la encomienda de la Orden de Sabá y la Católica. Pero vamos a dedicarnos nada más que a lo de hoy. Aunque casi todos la conocen por su especialidad en Goya, también es una gran conocedora del arte italiano, pues comienza su carrera profesional con una beca, Roberto Longhi, para estudiar en Florencia, especializándose en dibujo y pintura italiano del siglo XVII. Así pues, para el curso de hoy sacará a la luz la obra del huercino, el mito olvidado. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias, Nuria, por tu presentación de siempre. Y cuando el año pasado, me parece que fue hace unos meses, la Fundación de Amigos del Prado a través de Nuria me propuso participar en este curso. Había... quedaban algunas piezas vacantes, es decir, había varios artistas que no tenían nombre todavía de quien quisiera hablar sobre ellos. Y yo elegí a World Chino. Elegí a World Chino porque siempre me gustó mucho, es como volver de nuevo a una casa conocida. Porque aunque yo no trabajé sobre World Chino en mi tesis, sino que trabajé sobre un periodo ligeramente posterior, como era el de los años centrales y finales del siglo XVII en Roma, con Carlo Maratti y toda su escuela. Pero sin embargo, claro, había que profundizar en todos estos artistas que eran la base en aquel momento del artista que me interesaba a mí. Por lo tanto, World Chino me resultaba conocido. Conocido bien. Por otro lado, también, el profesor Pérez Sánchez, con quien yo estudié, tenía por World Chino una especial predilección. Y el cuadro, que está justamente aquí en el anuncio del curso, es la obra más importante de World Chino en España, que es Susana y los viejos, aquí en el Museo del Prado. La veremos después, un poco más adelante, durante la conferencia. Era una de sus obras favoritas. Una obra que nos explicó, tanto en los cursos sobre pintura italiana en la universidad, como siempre que pasábamos por las salas del museo y pasábamos él y yo, corriendo siempre, por delante de este cuadro se paraba, se paraba instantáneamente. Y no tenía más remedio que comentarlo, pararse a mirar, decir algo sobre él, sobre la belleza de esta obra, etcétera. O sea, que también por ese motivo, World Chino tiene para mí una faceta bastante sentimental y emotiva por el aprecio y el cariño que yo tenía al profesor Pérez Sánchez. Y por eso también lo elegí, hablar de World Chino en este contexto del Museo del Prado y sabiendo todas estas cosas. World Chino es, en realidad, uno de los artistas más singulares del siglo XVII. Y digo singular, vamos a ver si pasa esto. Esto es lo que les había preparado. Singular porque no es como decían los contemporáneos suyos, el primero, en los años centrales del siglo, el primer puesto se lo daban a Reni, a Guido Reni, pero el segundo. Pero además de eso, verán cuando entremos en materia cómo es realmente singular, es decir, tiene una voz propia dentro del panorama artístico italiano. Aquí tenemos, bueno, en principio las fechas de nacimiento y de muerte. Nace todavía, es un poquito mayor que Velázquez. Velázquez nace en el 99, él es del 91 y muere un poquito después de Velázquez también, en el año 66. Es decir, abarca toda esa primera mitad del siglo. Y aquí les he traído justamente una foto del libro donde por primera vez se narra su biografía y las obras que pintó. El libro famoso de Malvasía, Carlos César de Malvasía, ahí a la izquierda, llamado Fesina Mitrice, o sea, los pintores de Boloña, de la Boloña clásica, vite de pintor y boloñés y a la maestra cristianésima de Luis XIV. Es decir, se lo dedica a Luis XIV porque Boloña tenía bastantes relaciones con Francia. Y a la derecha hay un retrato grabado de Huercino. Sin embargo, Huercino no era un pintor estrictamente boloñés porque había nacido en un pequeño pueblecito que pertenecía a la diócesis de Ferrara, como era Chento. Lo que estaba, lo lo veremos, en un triángulo entre Ferrara al norte y Boloña más al sur y Chento estaba en medio. Es decir, era una cosa enormemente interesante, como es siempre un cruce de caminos. Un sitio más pequeño que las dos grandes ciudades, pero un sitio donde todos los que iban a Ferrara y a Boloña, a Módena, a Ravenna, a Venecia y al otro lado, a Génova, a Parma, a Padua, más arriba, abajo, arriba, a Milán, pues se paraban en Chento. Aquí tienen las obras de Huercino, un poco para empezar, que existen en España. En el centro, como ven, está su obra más importante también por el tamaño de Susana y los Viejos, que luego veremos en detalle, aunque del resto no las vamos a ver en detalle. Tenemos, pues, esta también es del Prado, una obra más tardía, La Magdalena ante la Cruz. Este, Amor desdeñando las riquezas, pequeñito, que también está aquí. Este otro, un cuadro de gran tamaño de los años 30, de San Agustín, con el niño Jesús. Esta otra, de dos filósofos. Este, San Pedro liberado por el ángel, que es una de las obras más interesantes del período temprano que tenemos en el museo. Y los dibujos. Los dibujos son todos del museo. También este pequeño cuadrito, cabeza solamente de una diana. ...mal estado, porque es como si lo hubieran atacado en algún momento de su historia. Está golpeado todo el rostro y no fue restaurada. Y este otro también, este cuadro de aquí de la derecha, que también pertenece al Museo del Prado. Este otro, aquí, Lot y sus hijas, una obra temprana decisiva en su carrera, está en el escorial, en el patrimonio, pertenece al patrimonio nacional, y está todavía en el escorial. Y junto con esta otra, fueron un regalo a Felipe IV en el siglo XVII, un regalo tardío del Cardenal Espada a Felipe IV. Es decir, obras también que tienen una tradición. Todas proceden de la colección real, pero entran en diferentes periodos de su historia. Pero estas dos, además, tienen la cuestión de haber sido regaladas al rey. Ya después de la muerte de Velázquez, pero regaladas al rey. Digo lo de Velázquez porque después veremos en la conferencia por qué tiene que ver con Velázquez. Esta de aquí abajo, a la que no me he referido todavía, este Cristo y la Samaritana, pertenece al Museo Thyssen. Y es una obra tardía, es decir, de los años ya 40, 50, ya del final casi de la actividad de huercino. Con lo cual, en España, mejor dicho, en Madrid, pueden realmente estudiar todas las facetas del huercino. Desde esta primera a esta siguiente, esta, que es poderosa, preciosísima además, y el periodo final que tenemos aquí. El periodo final que tenemos aquí, esta y esta. De Francesco Barbieri, que era su nombre, el nombre familiar, escribe sobre todo, como les decía, Malvasía. Y aquí está en la página de su libro, del segundo volumen, donde empieza a hablar de huercino, al cual conoció directamente, pero cuando ya huercino era mayor, en los años 40, a partir del año 46, cuando huercino vive en Boloña y César de Malvasía también ha regresado a Boloña. Le conoció, pero no se debieron de llevar muy bien. Huercino era un hombre difícil, un hombre muy retraído, centrado completamente en su trabajo, retirado, tímido, y solamente con el grupo de su taller, de sus alumnos y de su familia, y no era muy abierto. Y con lo cual Malvasía, que era todo lo contrario en su forma de escribir, le gustaban las anécdotas, le gustaba hablar con los artistas, dejar escritas en sus obras cosas de los personajes, pues no debió de encontrar demasiada apertura para hablar con huercino. De él quedan muchas noticias sobre el artista y, sobre todo, una lista bastante rigurosa de las obras de huercino que él sacó ya directamente del libro de registro que llevó huercino a partir de 1629, de todas las obras que hizo, que pintó y que vendió, a quién se las vendió y el precio que pagaron por ellos. Era muy cuidadoso. No él, que era, como todos los artistas, en ese sentido descuidado, pero sí su hermano. Tenía un hermano, Antonio Barbieri, completamente devoto de su hermano artista, que abandonó todo para cuidarle y atender todas aquellas cuestiones prácticas de la vida práctica del artista. Y a él se debe ese libro donde quedaron registradas todas las obras que Malvasía tuvo acceso a la muerte del artista a través de sus sobrinos. Francesco Barbieri no se casó nunca, pero tuvo sobrinos, sobrinos de su hermana, que se había casado con un artista decento también de la familia de los Gennari, y así los sobrinos de huercino serían los Gennari, Francesco Gennari, Antonio Gennari, que fueron también pintores bastante interesantes, pero solamente en el camino y según el estilo que había abierto su tío. Pero eso también indica un poco cómo era huercino, un poco distinto y todavía en el pasado, porque sigue casándose con, él no, su familia, su hermana, se casa con una hija del que había sido maestro de huercino. Es decir, entroncan las familias de artistas en esa especie de cosa gremial que se une con las relaciones también de matrimonio, que era del pasado, pero va a llegar hasta el siglo XVIII. Aunque otros artistas de ese periodo, como Caravaggio, por ejemplo, que es el modelo máximo de la ruptura con todas las normas de aquella época, o incluso Aníbal Eccarazzi o Guido Reni, todos ellos llevaron vidas completamente distintas de estos entronques familiares con otros artistas. También, bueno, Malvasia da noticias bastante precisas, pero gracias a Dennis Mahon, que le veremos ahora, el profesor Dennis Mahon, británico que dedicó toda su vida al estudio del arte clásico, clasicista, de la pintura clasicista italiana, y sobre todo de la figura de huercino, pues él analizó minuciosamente todas aquellas noticias que daba Malvasia en relación con los documentos que fue encontrando con la correspondencia de la época del propio huercino con otras personas, de los archivos de otros coleccionistas, y fue cribando todo aquello que en Malvasia era invención o relleno, cuando no sabía lo que había sucedido, y a Dennis Mahon se debe precisamente el conocimiento, entre comillas, científico de la figura de huercino. Pero hay otro teórico italiano, Giovanni Battista Passeri, tiene aquí la parte de su libro sobre las vite dei pictori que elaboraron en Roma, también del siglo XVII, él escribe después de muerto ya huercino, es decir, publica su libro en 1676, diez años después de la muerte de huercino, y no le conoció en directo, pero da también algunas noticias que pueden ser de interés, y otras que son curiosas porque son completamente falsas, es decir, habla, por ejemplo, Passeri, de que huercino conoció a Caravaggio y se llevaban muy bien, y Caravaggio le quería muchísimo al joven huercino. Pues la documentación que existe de la época no recoge ningún viaje de huercino a Roma hasta 1606 o a Nápoles hasta 1610, cuando muere Caravaggio. Es decir, que hay una cierta invención. ¿Por qué? Pues seguramente porque Passeri era uno de los teóricos del clasicismo italiano, es decir, había tomado el camino de alabar a los clasicistas en contra de los naturalistas como eran Caravaggio y el propio huercino. Y siempre hay en ellos una especie de desviación tendenciosa sobre quiénes son unos artistas y otros. Por ejemplo, el gran teórico Joan Pietro Bell-Lori no habla, no menciona a huercino, porque lo considera de aquellos que deben de ser apartados del arte junto con Caravaggio. Y Passeri, quizá, que es más tardío y tiene ya un punto medio, no es tan estricto como Bell-Lori, pues lo menciona pero le pone en contacto con Caravaggio. ¿Por qué? Porque verán que, curiosamente, algunas de las obras que saldrán a continuación, hay una especie de conocimiento o de influjo de Caravaggio que parece muy directo. Y es posible que viera obras del artista o bien en directo o bien copias, bien a través de alguna estampa, desde luego cuando estuvo en Roma, pero este influjo de Caravaggio es anterior a su viaje a Roma. Aparte de Malvasia y de Passeri, hay algunos otros teóricos o historiadores o eruditos italianos que hablaron a lo largo del tiempo de huercino, pero sus noticias son ya reelaboradas a través de Malvasia y no tienen el mismo interés que estos teóricos contemporáneos o casi contemporáneos. Y hay que dar el salto a Seth Denysman, del cual tienen aquí dos fotos, cuando era un joven estudiante o poco después, a la Universidad de Oxford, y luego ya casi, casi cuando muere, murió con 102 años. Y estaba muy bien, aquí estuvo viniendo con 98 años, se casó con 98 años. Sí, bueno, esto es un poco lateral, pero es interesante esta persona que dedicó absolutamente toda su vida a la recuperación de huercino, un trabajo ejemplar. Este es uno de sus primeros libros, La portada y el interior, que fue una exposición famosa en el año 68, una exposición crucial, clave para el conocimiento de huercino, celebrada en Bolonia, y que cerraba un ciclo de exposiciones anteriores que había dedicado la ciudad de Bolonia a los artistas del clasicismo boloñés. A Aníbal E. Carracci, a Guido Reni, es decir, que ya se habían hecho los maestros del clasicismo boloñés, todo eso se había hecho ya y Huercino fue la última de esta serie y ese es un libro, el libro crucial. A partir de ahí, después se han hecho otras exposiciones, se han escrito más cosas, él mismo trabajó en exposiciones y en temas también de huercino hasta el final de su vida. No solamente hizo eso, sino que también recuperó las obras de huercino, es decir, compró huercinos desde muy joven, cuando está allí a la derecha, compró huercinos completamente desconocidos por nada de dinero y eso, aparte de sus estudios, logró también poner en valor la obra de huercino. Los donó a importantes museos como la Pinacoteca de Bolonia, que apenas tenía obras de huercino, la National Gallery de Londres, el Asmolian Museum, es decir, que él fue distribuyendo su colección y también después de muerto, pues sus obras han ido todas ellas a importantes museos. Huercino nació en Cento, pero ¿dónde está Cento? Pues les he traído aquí este mapa con esos puntitos luminosos. El rojo es Cento, el verde es Ferrara, más al norte, y el amarillo es Bologna, aquí. Florencia está por aquí, Roma está aquí, Nápoles, Ravenna, Venecia, Milán, Parva, es decir, como ven, es un camino estupendísimo, ¿no? Para ir de un lado a otro en Italia es un verdadero cruce de caminos, o sea que aunque era una ciudad pequeñita, allí lo ven, el más centrado, como está en este triángulo, a ver, si veo Cento, este triángulo aquí. Cento, el año pasado se ha oído hablar de Cento porque fue afectado por uno de estos últimos terremotos italianos, incluso se destruyeron edificios y murió una persona y esto es un planito de ese momento, ¿no? Pero ven, Módena, está por aquí, Ravenna, Módena, Mantua, más arriba, es decir, es un sitio, Ancona, más abajo de Ravenna no aparece aquí, ¿no? Ancona está por aquí, es decir, que es un sitio cercano, 30 kilómetros de un lado, 30 kilómetros del otro, en medio de lo que se conoce como la pianura padana, la llanura padana. Les he traído una foto de esa llanura padana que realmente es muy llana. Está atravesada por varios ríos y en el siglo XVI el Reno, que es el río que atravesaba cerca de Cento, tuvo unas enormes inundaciones que aislaron Cento de algunos otros pueblecitos de los alrededores de su propia circunscripción, como Piave de Cento o, bueno, esos pueblos de allí, rompiendo un poco, fracturando un poco la vida de Cento. En Cento la agricultura fundamental para la riqueza del país era el cáñamo. Y es curioso cómo uno de los primeros paisajitos que se conocen de Huercino, este de aquí, una obra muy pequeñita, está haciendo, o sea, está representando recogedores de cáñamo, que están allí en el agua, metidos en el agua, sacando las cañas del cáñamo y transportándolas. Y también uno de los dibujos mejores que tiene el Museo del Prado, si es este, sí. También vemos a los campesinos recogiendo a la orilla del río cáñamo, y seguramente esto son las afueras cercanas a su propia ciudad natal. Él, el propio Huercino, era hijo de un campesino, un campesino ni pobre ni rico, pero un hombre preocupado por que su hijo saliera adelante, es decir, se dio cuenta desde muy pequeñito que el niño tenía un interés especial por las cosas de arte y como él tenía que ir frecuentemente a Boloña para llevar sus cargamentos de sus productos, de lo que él producía en el campo, pues llevaba consigo al niño, juntado en su carreta, y iba visitando las iglesias con él. Incluso fue así, de muy pequeño ya, como conoció, parece ser a los Carracci, a Ludovico Carracci sobre todo, pero eso vamos a hablar después. Este otro paisaje, aquí ya aprovecho porque Huercino es uno de los grandes dibujantes del siglo XVII, y sobre todo sus paisajes fueron muy famosos. Ese también es un paisaje del mismo tipo, aquí con pequeños, se llaman estos, cazadores, y el río, los ríos son importantes, como les digo, en toda esa zona, pues son paisajes de una gran belleza que se coleccionaban con un valor en sí mismos, es decir, no eran paisajes preparatorios para obras posteriores, sino que eran dibujos que se vendían como tales con el paisaje y que incluso con Huercino se produce algo que hasta entonces era casi desconocido, como eran los falsos. Existe el llamado falsario de Huercino, que se dedicó a hacer paisajes a la manera de Huercino, no les he traído ninguno para no perder tiempo con lo que no es de él, pero que están, el Prado tiene uno también, que son un poco duros y un poco esquemáticos, pero en su momento daban el pego y se vendían como obras de Huercino. Ha sido precisamente Denis Mahon y otros conocedores de dibujo italiano los que han hecho ya la diferenciación entre cuál es la mano de Huercino y la mano del falsario de Huercino. Y aquí aprovecho para hablar de los dibujos que son importantísimos en la obra de Huercino, algunos como estos, como los paisajes, y otros con un carácter en sí mismos, como dibujos con importancia o con un destino de dibujos, no preparatorios para, que era lo normal en ese tiempo. Y se conservan, han llegado hasta nosotros, pues dos mil dibujos de Huercino que están repartidos por sitios, por museos, por colecciones, y como pueden ver que en casi todos los catálogos de subastas, sobre todo en Inglaterra, en Sons de Vision Cristis, aparecen siempre un dibujo de Huercino. Unas veces es más Huercino que otras, pero todavía se pueden comprar dibujos de Huercino porque dibujó toda su vida. Es decir, él realmente vivía encerrado en su estudio y pasaba el día dibujando. Como ven, al fondo aparecen como unas edificaciones clásicas. En Chento está lo que se llama la Mole Estense, que es este castillo medieval, es una ciudad de origen medieval. Una ciudad importante porque en 1502 la deja como dote, el papa Alejandro, Alejandro Borgia, se la deja como dote a su hija, Lucrecia Borgia, que se casaba con el duque d'Este, que era de la zona de Mantua y de Ferrara, y permaneció alejada de los estados pontificios a los que había pertenecido durante todo el siglo XVI y vuelve otra vez a formar parte de los estados pontificios en 1598. Pero esta es Boloña, esta es la plaza central de Boloña, muy agradable, perdón, de Chento, perdón, de Chento, a ver, es que estoy distraída con el ratón este. Y aquí, pues, tienen uno de esos monumentos italianos. ¿A quién? Pues a Huercino, que es, según los de Chento, la figura más importante que dio la ciudad. Ha dado también otros, pero bueno, este es al que le hicieron el monumento en el siglo XIX. Ahí tenemos el típico monumento italiano, saben que les encanta, y en todos los pueblos, incluso pequeñitos, hay un monumento a los héroes de diferentes guerras, a la figura más importante de la ciudad, y algunos que son muy interesantes, ¿no? Bueno, este es un típico monumento de ese periodo, donde aparece muy ennoblecida la figura de Huercino. Chento, por su cercanía con Ferrara, deriva, o sea, tiene que estar en contacto con la pintura de los alrededores. Por un lado, con la pintura de Boloña, que veremos en el caso estricto de Huercino, y por el otro también con la cultura de más al norte, de Ferrara y de Venecia. Aquí les he traído dos ejemplos de la pintura ferraresa, para que vean cómo las ideas o la genética artística ferraresa todavía se va a transparentar en Huercino. Aquí, a la izquierda, tienen una de las grandes palas de altar, o cuadros de altar, de Hércoles dei Roberti, del siglo XV, 1480, y a la derecha tienen el otro gran artista ferrares, con la pala roverelli, que es Cosmetura. Por un lado, en Hércoles dei Roberti se transparenta la influencia veneciana. Las grandes palas de altar de los Bellini aparecen ya aquí, o de Giorgione. Aparece en esta composición tanto en su estructura arquitectónica como en las figuras y en el interés por el paisaje, que es paisaje ferrares, pero está allí representado. Y en la derecha, ahí el colorido, que es un colorido muy denso, muy fuerte, sin las esfumaturas que tiene la pintura veneciana, y eso también vale después para Huercino. Y a la derecha tenemos a Cosmetura. Cosmetura también es interesante, no solo a esta composición, sino esa especie de presentación de las composiciones en un espacio muy... En un plano muy avanzado de la composición, como están viendo aquí, apenas hay espacio por detrás, sino que todo se vuelca hacia adelante, y así es como empieza Huercino. Lo veremos. También hay otra cosa en la Escuela Ferraresa, que lo ven aquí, en este San Juan Bautista de Hércoles de Roberti, que es un expresionismo que no se parece en nada ni al naturalismo veneciano ni al clasicismo romano. Es decir, Venecia, piensa en Tiziano, va por el naturalismo de las actitudes y de las figuras, y el colorido, etcétera, y Florencia y Roma por el clasicismo puro de los modelos de la antigüedad clásica. Aquí los modelos de la antigüedad clásica existen, pero transformados por una especie de expresionismo nervioso, a veces enloquecido, que es completamente característico de Ferrara. Miren esto que es del siglo XV y esto que es del siglo, fines del XVI, principios del XVII, que es un artista ferrares, Hipólitos Carselino. Hipólitos Carselino hace esta composición esta figura de santo, me acuerdo de la iconografía del santo, pero tiene el mismo sentimiento, la misma idea, la misma locura en el fondo expresiva que tiene la obra de Hércola y de Roberti. Entre medias ha habido una figura capital que también tuvo influjo en Huercino, como fue Dosso Dossi. De esto solamente les traigo muy poquitos ejemplos para no pararnos demasiado, pero lo pueden mirar por su cuenta, porque Dosso Dossi es también un ferrares. está en contacto con lo veneciano, pero lo transforma. En las figuras hay movimientos del manierismo, expresivos, como la figura que está en la parte de atrás, un abigarramiento de los elementos que aparecen, miren aquí en la parte baja, aquí metidos, es decir, hay una especie de falta de claridad y una gestualidad que es típicamente ferraresa, así como una bellísima presencia del paisaje que surge por un lado de lo veneciano, pero por otro lado también de lo ferrares, donde hay elementos de luces distintos, planos de la composición, que es totalmente ferrares. ¿Por qué Francesco Barbieri se llamaba Huercino? Pues porque era bizco. Y en italiano, huercho o huercino, que es el diminutivo, significa bizco. Hay el cuento, lo que dice Malvasia es que estando en la cuna y cuidándole la niñera que tenían con él, la valla, como se dice en italiano, la que le daba de mamar, esta dio un gran grito, asustada por algo, y el niño se despertó completamente horrorizado y se le quedó el ojo metido hacia adentro para siempre. El caso es que era huercho, huercino, por eso le llamaban así, y esa era la forma en que viene conocido siempre. Este es un autorretrato suyo, un dibujo temprano donde todavía el chico es joven, tiene unos 25 años, o por ahí, en torno, 25 o 30, en torno a 1620, seguramente, cuando hace, poco antes de hacer el viaje a Roma, y ya era una figura importante. Hay un autorretrato que está en el Museo del Louvre, que es este que tienen aquí, está en muy malas condiciones de conservación, y es también huenchino al caballete, con la tablilla, con la paleta de pintor, el típico retrato de ese momento, donde disimula un poco la pizquera del ojo derecho, queda allí. Y después tenemos, este es más mayor, este es un huercino, quizá en el momento, a los 40 años, cuando ya es un hombre maduro y un hombre importante, y va a ir a Boloña para trabajar allí, en la Academia del Diseño de Boloña, como profesor, vamos, a cargo de la Academia del Diseño. Y, por último, tenemos este otro autorretrato suyo, que está en Estados Unidos y que es ya mayor, es decir, es una obra en torno al 1655, por ahí, perdón, poco, diez años antes de su muerte. Y aparece pintando un cuadro, es decir, es un cuadro dentro del cuadro, es interesante, el amor fiel, porque el niño está ahí con el arco un poco contenido y sosteniendo al perro, que es el símbolo, el signo máximo de la fidelidad, de la argolla que lleva al cuello. No sé explicarles más de esta composición y tampoco estoy yo tan segura de que sea autorretrato de huercino completo, sino un poquito, es un poquito, puede ser retrato del tío por alguno de sus sobrinos. Las fuentes antiguas, que son las propias ideas, en las propias noticias que dio huercino, dicen que huercino fue un autodidacta y eso le hace especialmente simpático en el mundo nuestro contemporáneo que favorece a los autodidactas. Como Francis Bacon. Pero en aquel momento no era lo normal, es decir, los niños entraban desde muy pequeños en los talleres de un artista y allí se formaban con unas reglamentaciones muy precisas, no les dejaban más que dibujar y machacar los colores y hasta los 14 o 15 años no podían empezar a utilizar el color y empezar a hacer las primeras obras ayudando al maestro, copias de otras composiciones y sin embargo huercino todo eso se lo saltó. Si es cierto, porque no está tan seguro. Parece ser que su padre le metió a trabajar en el taller de un artista, el Benedetto Gennari de Cento, que este pobre hombre solamente hacía decoraciones de las casas del pueblo suyo y de los pueblos de los alrededores. Decoraciones bastante, no se han conservado, alguna pintura hay por ahí ni siquiera atribuida a Benedetto Gennari, pero entra con él, al parecer, con tanta fortuna que muy pronto le hace socio suyo, es decir, con el niño tenía solamente 15 años, ya no es un ayudante del maestro, sino el propio artista. Pero realmente Gennari, perdón, huercino, que estaba dotado para la pintura, aprendió solo cómo hacen tantos artistas, es decir, si Benedetto Gennari le dio la forma, el sistema de utilizar en la pintura al óleo, le dio los primeros rudimentos del dibujo, con eso, tuvo bastante, y con el ejemplo de Ludovico Carracci, al que él consideraba su maestro. Y en Cento, precisamente, y en otros de los pequeños pueblecitos dependientes del comune di Cento, había obras de las mejores, entonces todavía, in situ, de Ludovico Carracci, por ejemplo, esta, que huercino la llamaba la sua carracina, es decir, de carraci y de txina, que significa en el dialecto de Cento nodriza, haciendo un juego de palabras entre los carraci y la nodriza de la cual él ha mamado el arte verdadero. Ludovico Carracci, en Boloña, con sus primos, con Aníbal Carracci y con Agostino Carracci, había sido la figura decisiva después de la contrarreforma que cambió también y reformó el arte manierista. Con él aparece la huida de la frialdad manierista y vemos los colores intensos, los rojos, los azules, aquellos que tocan a los sentidos, pero también las emociones. Por ejemplo, miren la figura de San Francisco en la parte izquierda o de los santos o de los ángeles en la parte derecha que, a pesar de su derivación clásica, pero están hablando, murmurando, dirigiéndose, es decir, hay toda una especie de entrelazamiento de unas figuras con otras y sobre todo también la técnica, la luz, el conocimiento de Venecia, Correggio, el arte clásico, todo ello es lo que hace la academia de Ginkaminati, que era la academia que había creado en Boloña Ludovico Carracci con sus primos. Ginkaminati, los encaminados, los encaminados por la senda verdadera de levantar y recoger la pintura que había caído durante el manierismo. Por un lado, se vuelven otra vez al mundo clásico y por el otro lado, están al servicio de la contrarreforma y hacen un tipo de religiosidad de una profunda moralidad otra vez, dejando a un lado la belleza exquisita y superficial para ellos del manierismo y renuevan completamente la pintura. Miren, por ejemplo, la Virgen arriba y el niño, el niño que rico, que gracioso, que mono, que cosita para cogerlo. Pues eso es una novedad con respecto a la pintura anterior que la veremos cogida así, sacada de allí por Huercino. Miren, por ejemplo, la cabeza del santo aquí a la derecha, la esfumatura de la barba, el colorido de aquí, la rigurosidad de los retratos y como eso también lo tomará directamente Huercino. Otra de las obras importantes de Ludovico Carracci era esta, El martirio de Santa Úrsula, también está en Boloña, pero también de todas son obras de los años 80, 90, que conoció Huercino. Esta otra, pues la apertura de la parte del cielo aquí arriba con los nubarrones es importante, toda la armonía del paisaje, es decir, son obras de una altura impresionante, de una formulación de las figuras de unas con otras, de los sentimientos, de todo ello que había que retrotraerse para ello pues a Rafael, al que también miran a principios del siglo XVI. Y estamos aquí a la izquierda ante la primera obra de Huercino, se la he puesto un poco en relación con esta, con su carretina de la derecha. Esta obra es una pala de altar también, es decir, un cuadro de altar que pintó para Cento, que ya no está allí, y es una composición muy temprana, es decir, de hacia 1610 o 12. Hay un conocimiento evidente de Carracci, miren por ejemplo las figuras de los dos ángeles hablando como forman un eco con las figuras de la derecha, pero no tienen ese rigor clasicista que sí tiene Ludovico, es decir, están los de Ludovico como sacados de modelos de la estatuaria clásica, mientras que en él ha tomado la cercanía de un ángel con el otro, todo ello es de Ludovico, pero el modelo está sacado pues de ese mundo ferrares de dos o dosi, una cierta ternura también en la técnica y los modelos que no es totalmente de origen clásico o clasicista. Otra de las obras de las que Huercino le dijo a Malvasía que había sido una de sus guías es otra obra de Ludovico Carracci que estaba también en Cento o en los alrededores como es esta Trinidad con Cristo muerto. Es una obra impresionante también, un cuadro de altar, es decir, de gran tamaño y una obra absolutamente característica del estilo tardío de Ludovico Carracci. Existen cartas de Ludovico en sus primeros años del siglo XVI cuando se ve que ya conoce al niño jovencillo todavía ya lo conoce y digamos que le ayuda no es discípulo directo suyo en su taller pero sí le echó una mano hay la anécdota característica que le dio una hoja de papel con un ojo pintado y le dijo toma venga aprende cuando te vayas a Cento pinta de este ojo es decir, cosas de esas que solamente son indicativas de que echaba un vistazo a las cosas que hacía el niño y no se puede dibujar como dibujaba Huercino y ya pronto si no estaba cerca de los Carracci de Ludovico de Aníbal y de Agostino al principio de sus años es decir, sí que es verdad que le dio ejemplos y el niño los hizo o incluso dibujó allí en su taller las academias en directo pero hay una carta de Ludovico que dice habla del niño diciendo que si porta heroicamente eso no es que el niño sea un héroe solitario en Boloña sino que lo que hace tiene un carácter heroico para Ludovico Carracci nada menos es decir, lo valora como una de las figuras más importantes de ese momento y además habla que tiene fuerza de verdad y de invención es un joven de Cento que pinta con suma felicidad de invención que es otra de las características de Huercino la creación de un mundo propio a través de lo que aprende y lo vamos a ver aquí a continuación de este a continuación les he puesto esto que les decía de los dibujos fíjense el desnudo del Cristo es una perfección de la anatomía del escorzo también porque es dificilísimo poner la figura de esa forma y cómo se hace eso con el dibujo solamente y de Huercino de estos primeros años de Huercino pues les he traído tres dibujos solamente donde le vemos pintando del nudo es decir del natural del desnudo del natural que era la enseñanza máxima de los artistas y en donde los españoles por desgracia no estaban en no estaban en las mismas condiciones porque aquí estaba prohibido o mal visto o bueno pues no se podía pero en Italia no les importaba hacer este tipo de obras perfectas donde bueno aquí vemos realmente en este desnudo a Nibale Carracci en el trazo todo tiene un trazo muy fuerte lo ven ¿no? un trazo fuerte para los contornos una seguridad enorme en el sombreado en los contrastes de luces y sombras en la belleza del pelo suelto o este otro la foto no es muy buena pero le vemos pues presentando a alguien a un campesino cercano a él ¿no? que con una fuerza también en la en el lápiz en el lápiz negro o el sí lápiz negro carboncillo ¿no? que es muy típico de Boloña es decir esto para mí está muy cerca de otro artista Boloñez que se llama Bartolomeo Chessy y que pinta dibuja mejor dicho de esta forma así enormemente fuerte tipos populares tipos de la calle que son los que les interesa pero cuando coge los pinceles huercino e intenta asimilarse con Ludovico Carracci en este preciosísimo San Sebastián atendido por los ángeles también muy temprano ven que bueno los modelos se parecen a los del San Carlos Borromeo ¿no? que había los dos ángeles que habíamos visto y pues está clarísimo que está viendo a ver es una obra también muy temprana del año 14-16 que está viendo exactamente lo que estaba haciendo el maestro Ludovico y rápidamente salto aquí para que vean cómo avanza un artista de estas capacidades entre el año 16-14 y el año 18 es capaz de dar un salto sorprendente ¿no? este Cristo muerto con ángeles de la National Gallery y de Londres pues vemos que por un lado está Ludovico pero ya está él ya los ángeles no tienen esa cosa un poco que no sabemos que son sino que tienen un modelo de belleza los paños están hechos de una determinada forma las luces están dadas también de una manera especial con esos toques sueltos que vienen de Venecia aquí ya ha estado directamente además Huercino en Venecia donde viaja el año 18 justo cuando pinta este cuadro es decir sigue con Ludovico Carracci en la cabeza pero incorpora lo que ha visto en Venecia va a tener casi siempre hasta ya muy entrados en años esta especie de colorido ácido no es un rojo cálido sino que es un rojo morado no es un azul el azul es siempre frío pero no es un azul lapislázuli sino que introduce un malva por allí y lo mezcla con un amarillo que es un colores como que chocan que son estridentes y que llaman mucho la atención en su momento el otro artista del que también aprende claro del que también puede ver muchos ejemplos es Aníbal Carracci que ya estaba en Roma pero iba y venía a Boloña y del cual había también obras como esta que estaban allí y este tipo de obras donde aparece un concepto de la intimidad de la intimidad casi casera es un matrimonio místico de Santa Catalina pero en todo ello en la forma de mirarnos el ángel en la belleza en la cercanía en la virgen cogiendo el niño ese tipo de intimidad casi casera que introducen también los Carracci a pesar de ser clasicistas pues es lo que le gusta al joven Carracci que aquí en esta obra temprana también de San Carlos Borromeo pinta en 1614 pues vemos similar el primer cuadro que tiene un cierto interés ya como personal aparte de los que hemos visto que son más tardíos pero este que es temprano es esta composición también de 1614 Milagro de San Carlos Borromeo les he traído el cuadro en el altar donde está todavía en Renazzo di Cento otro de estos pueblecillos de los alrededores y así bueno estas son las palas de altar de las cuales Italia está llena tan llena como de monumentos a sus héroes esta se conserva todavía in situ pero les he traído el cuadro por separado es el que está aquí a la derecha donde el joven huercino pues sabe introducir un espacio interesante poco roto cerrado el fondo todavía es decir las figuras en el primer término que es lo típico de Ferrara lo que les gusta por genética mete esta gran chimenea en la parte derecha que nos referiremos a ella más tarde y por allí arriba se aparece San Carlos Borromeo pero en la parte baja en realidad no vemos el milagro solo la niña se da cuenta de él y levanta la cabeza porque lo que vemos es como están encendiendo el fuego en la parte baja las dos mujeres con el niño el gato a sus pies y les he traído a continuación otro de los artistas a los que mira también el joven huercino que es Hipólito Escarcelino de la cual habíamos visto ese santo con la espada pero hace esta otra composición donde también la presencia del gato en el centro es curiosa porque veremos en su momento en el año 28 como Velázquez pasa por Cento conoce a huercino y debió de ver algunas de las obras de este famosísimo huercino ya en 1629 vamos a ir un poco más rápidos esta otra Caridad de 1610 o 15 entre medias es otro de estos cuadros que les gusta muchísimo a los coleccionistas de ese periodo que son las obras de pequeño formato sobre cobre o sobre tabla pero el cobre pasa a ser para ellos un material exquisito que les permite primero es de pequeño tamaño pero les permite también una técnica casi esmaltada brillante colorista donde no se pierde en esfumaturas extrañas sino que la luz se dirige contra las formas y las resalta de una forma escultórica y especial esta es una obra de ese momento y cuando les decía que mirasen a la Virgen con el niño allí aislada en lo alto del cuadro gran cuadro de Aníbal de Carracci pues huercino también en estos años que van del 15 al 18 al 19 pues hace una serie de pequeñas madonnas con el niño todas distintas todas bellísimas esta del Pásero del Gorrión es una de las más conocidas miren al niñito que gracioso o esta otra sobre cobre ven ahorita sobre cobre o esta otra ya más elaborada ya es de 1620 que es un matrimonio también de Santa Catalina y una obra muy buena esta etapa digamos que concluye con una obra crucial que tenemos nosotros en España que es Lot y sus hijas que está en el escorial una de las que fueron regalados a Felipe IV esta obra es del año 17 y en ella pues huercino se le ve que ya empieza a moverse con más soltura más el mismo sigue utilizando modelos del Ludovico Carracci en la parte de la derecha pero ven como es capaz de componer con mucha perfección todo este conjunto de figuras entremezcla los colores incluye el paisaje en la parte del fondo y el paisaje que ya lo habíamos visto en los dibujos se convierte también en este momento en uno de los factores que hacen saltar su fama hace paisajes de gran interés que proceden del mundo veneciano a través de dosodosi y de hipólitos carcelino de nuevo son paisajes nocturnos son obras pequeñas tipo de paisaje como de 60 por 70 centímetros en donde no hay ya santos ni a veces sí pero es muy raro le interesa más el paisaje cotidiano paisaje de los alrededores de su ciudad con por ejemplo aquí hay una caleza tirada por por un carro no sabemos qué significado tiene si lo tuvo simplemente es un gusto del artista por este tipo de obras de efectos nocturnos que en ese momento en Roma además en Roma Roma con el Schaimer se estaba poniendo de moda el Schaimer el artista nórdico que trabaja en Roma y es el que empieza esos contrastes de la luz y de la sombra pero no a la manera de Caravaggio sino utilizando la noche la luz de la luna con un efecto realmente prerromántico y a Huercino le gusta mucho y hace debió de hacer muchos pero no se conservan todos este otro es bellísimo también está en Florencia en los Uffizi es también de ese mismo momento con esta especie de grupo de figuras contemporáneas cantando a la orilla de un río o este otro que ha estado aquí recientemente si lo recuerdan en la exposición del paisaje clásico este está en Rotterdam y es también de este momento con estas bañistas maravillosas esta técnica delicadísima a la veneciana llena de color de efectos atmosféricos que son también los fundamentales definitorios fundamentalmente definitorios del barroco y aprovecho para poner algún otro paisaje de estos donde demuestra que ha conocido ya las montañas o bien las dolomitas después del viaje a Boloña o bien los Alpes porque se mueve y va a determinados sitios y tal estos otros donde empiezan a aparecer elementos atmosféricos como estas figuras junto a un una rotura un recipicio donde está el árbol cayéndose o este otro donde introduce este elemento de la doma del caballo y en el año 17 o sea todavía siendo muy joven tiene 25 o 26 años hace esta obra realmente fantástica que está aquí en el Museo del Prado y además ya limpia porque yo la he conocido sucia bueno completamente amarilla pero después de la restauración pues aparecieron los contrastes que buscaba Huercino este es el momento también del viaje a Venecia y ello lo vemos en el la gran dimensión del paisaje y la forma en que está interpretado un paisaje denso no el paisaje ideal del clasicismo a la manera de Aníbal E. Carracci todo pensado y todo cada cosa en su sitio y separada sino es el paisaje humbroso boscoso con luces y sombras con reflejos de luces raras como al fondo como con luz de luna y aquí en el primer término los dos viejos que se dirigen a nosotros para que nos callemos y ellos poder seguir mirando lo que están mirando y ese contraste de la belleza del cuerpo femenino iluminado con luz de luna en realidad es una de las obras más preciosas que hace Huercino en este momento también veneciana es este David Rey David donde nos damos cuenta de que ha visto a Veronese ya ya no solamente a Ludovico Carracci sino que ha estado ya en Venecia y se ha impregnado de la grandeza de los ropajes del lujo del brillo de todo eso que le gustará en adelante también en 1618 es lo que los ingleses llamarían el annus mirabilis es el año verdaderamente admirable de Huercino donde por algún motivo que no sabemos seguramente el éxito tenía ya un pequeño grupo de discípulos y de pequeño taller que le ayudaba y de discípulos que venían de otros sitios también incluso de Francia para estudiar con él y de ese momento de ese año he traído una serie de obras donde van a ver también esos saltos que da en la evolución este es una obra también importantísima los pastores de la Arcadia es decir Etina Arcadia Ego del verso clásico y está escrito aquí en la parte derecha por primera vez Etina Arcadia Ego se representa con la inscripción latina que se refiere ay apaguen por favor es que si no no se va a ver no hemos llegado ni a Roma pueden apagar la luz allí arriba por favor bueno en este momento les voy a pasar más rápidamente porque hace estas composiciones de un tamaño aproximadamente así de unos 80 centímetros por un metro 10 todas ellas con figuras de medio cuerpo con figuras de medio cuerpo costaban los cuadros algo más baratos 25 escudones no mucho más y eran además muy apreciadas de los coleccionistas que en ese momento empiezan ya tanto la iglesia como la aristocracia como los duques de los alrededores el duque de este el de Manto a Francisco I los de Génova todos ellos empiezan a solicitar las obras de Huercino y él se ve forzado a variar los temas a cambiarlos a producir de una forma realmente sorprendente e inventiva porque cada cosa que hace es distinta de la anterior es que ya que de por sí las diapositivas son siempre un problema pues con la luz es un desastre bueno aquí hace también este Apolo y Marcias esta es una figura de cuerpo entero Apolo desollando a Marcias pero ven que está hecha pues justo después de la otra ¿no? porque utiliza el mismo sistema constructivo de los pastores de la Arcadia ¿no? y la belleza del desnudo masculino la luz del fondo completamente oscura y nocturna como nuestro cuadro de la Susana de la Susana esta es esta idea de los escorzos tremendos ¿no? que meten la composición a la manera de Ludovico Carracci todo ello pues aparece en estas composiciones tanto palas de altar si las voy pasando pero quito esta que es de tal es que les había traído una cosa bastante compleja es decir que en este momento Huercino en este tipo de composiciones se inspira por supuesto en Ludovico Carracci pero empieza ha empezado ya a mirar a otros como Carlos Bonnone un pintor ferrares de ese momento muy conocido entonces y muy famoso que tiene también estas figuras en primer término esta especie de expresividad un poco enloquecida de los ferrareses y que es un hombre más mayor porque muere ya por estos años del siglo anterior pero que se ve que Huercino lo estudia e incluso hay en mi opinión algunos elementos que curiosamente proceden de Caravaggio o sea que esa cosa que decía Parseri que lo conoce pues es posible que como Boloña Cento y Boloña tenían un gran flujo un gran flujo de movimiento entre Roma los estados pontificios y la zona de Boloña de Ferrara y de Cento pudo haber hecho el joven algún viaje rápido a Roma y haber visto estas obras de Caravaggio en San Luigi de Francesi en la capela Contarelli de San Luigi de Francesi con la muerte de San Mateo porque el tipo claro Caravaggio es mucho más organizado tiene un nivel superior de todo de conocimiento del cuerpo humano de saber mezclar unas figuras con otras de capacidad inventiva completamente nueva de sorpresas como el niño en la parte derecha que son únicas pero nuestro joven huercino pues tampoco se queda muy atrás esta es la famosa Herminia que encuentra a Tancredo herido y que tiene en primer plano la herida de Tancredi con toda la sangre cayendo huercino no es excesivamente dramático pero tenemos que pensar en obras como esta de Caravaggio o esta de Artemisia Gentileschi que es justamente contemporánea de huercino en donde esta idea de la violencia de la fuerza de las figuras en primer plano esta es completamente romana florentino romana Artemisia Gentileschi y se nota en la definición de las formas la escultoreidad de la forma es a la florentina o a la romana pero esa misma idea esa misma potencia aparece en estas obras del huercino de justamente 1618 o 1619 con el Sansón capturado es decir no le importa el paisaje del fondo todo está volcado en el primer la fuerza la tensión que incluso un artista como Poussin sigue todavía haciendo en 1625 cuando llega a Roma en este Josué y los Amalecitas o sea que hay toda una cultura de la violencia extrema muy curiosa y de la expresividad aquí tienen esta preciosísima Cleopatra que está poniéndose llevándose el áspin al pecho o esta cabeza de Cristo de espinas donde vemos precisamente toda esa cosa interior o aquí de coger a las figuras este cuadrito es así es un San Francisco del año 19 también pequeñito de esta forma y es posiblemente este caso concreto donde la materia se convierte en una especie de pasta de crema tremendamente atractiva también a pesar de que es solamente un hábito marrón de esta meña de San Francisco de Asís pero sin embargo esa materia tan fuerte nos mete dentro de la angustia del santo de la cabeza de él de lo que está pensando y se puede establecer un paralelo con un artista genovés Domenico Fetti en esta impresionante calavera y Cento y Génova tuvieron relaciones de comercio y relaciones de la iglesia muy fuertes y es posible que Huercino pudiera conocer obras de Fetti y viceversa una gran pala de altar de este periodo justamente precedente es esta de San Guillermo de Aquitania o esta otra perdón el puesto anterior del martirio de San Pedro justo en el momento anterior al viaje a Italia estas son sólo una pequeña parte de las obras que hace en ese año 18 obras que compran el duque de Mántova el de Modena el de Ferrara el legado del papa en Ferrara en Bolonia es decir todas las grandes figuras tienen ya de la política digamos de ese momento y de la iglesia de ese momento que era lo mismo tienen cada uno su obra de Huercino y Huercino se ha convertido en una figura importante por lo tanto cuando en 1621 sube o accede al papado un cardenal boloñés Alexandro Ludovici Gregorio XV Ludovici que toma como la figura capital consejero de su renado a Monseñor Aguqui otro boloñés enormemente interesado por las artes amigo de todos los artistas de los carrachi etcétera pues inmediatamente se lleva a Boloña a los artistas boloñeses el primero a Dominiquino pero inmediatamente detrás en mayo de 1621 a Huercino y Huercino le hace el retrato que está a la derecha el de la izquierda es de Guido Reni que está como más idealizado mientras que el de la derecha es el papa más a la manera de Velázquez en realidad es un papa mucho más real un papa en su estudio con el libro leyendo y un papa en cuya mirada no existe la tranquilidad y la ligereza del de Guido Reni sino que está profundamente como afectado era un hombre ya mayor un hombre que accede al papado a los 70 años y que muere dos años después pero en ese periodo de dos años Huercino se convierte en una figura importante es decir tiene que hacer cosas que en Chento no había podido es decir allí se había había hecho cuadros de altar muy buenos y cuadros de estos para el coleccionismo privado pero con el Ludovici con el papa Ludovici pues tiene encargos de una gran importancia donde él puede demostrar otras facetas de su invención le encarga Ludovici la decoración al fresco del casino Ludovici que era el casino de recreo de la familia Ludovici en Roma y allí Huercino hace uno de los frescos más interesantes de ese periodo temprano que es 1621 es decir son los primeros momentos del barroco todavía y realmente establece las bases de lo que sería en todo el siglo del barroco y en el siglo XVIII con los Tiepolo el gran barroco decorativo con su aurora del casino Ludovici es una aurora es un fresco que en relación con los que había hecho Aníbal Eccarazzi que lo vamos a ver de pasada o el que estaba haciendo en ese mismo momento Guido Reni en el otro casino Ludovici en la ciudad en Chita con también un fresco de la aurora pues Huercino representa una novedad absoluta nueva y estrambótica es decir nadie hasta ese momento había hecho algo semejante algo que realmente rompía las barreras de lo que Correggio había hecho en Parma los frescos de la catedral de Parma que era saltar por encima del espacio pero aquí de una forma todavía mucho más sorprendente las arquitecturas las hace Agostino Tassi otro maestro también de Boloña y él pero él entre los dos organizan la fiesta y él hace todo lo que son las partes figurativas la gran aurora que corre y que es muy interesante aquí se la traigo no sé que se ve mejor aquí porque es interesante porque esto por ejemplo lo tuvo que ver Velázquez en su primer viaje a Roma y esa forma de ver los caballos desde abajo que no se habían visto hasta entonces pues yo me pregunto si no le impactan para poner al pequeño Baltasar Carlos unos años después volando sobre el salón de reinos en su pequeño caballo o sea darle los ánimos para hacer esa composición tan tan extraordinaria del Baltasar Carlos aquí aquí está el detalle de la aurora fantástica que se contrapone totalmente a la aurora de Guido Reni en el otro Casino Ludovici es decir lo que se llama el cuadro riportato en italiano es decir no es la rotura del espacio sino que es una gran decoración de estuco dorado y allí dentro encastrado está el fresco pero como si fuera un cuadro riportato un cuadro llevado allí un poco también siguiendo había seguido el gran fresco del Palacio Farnese de Aníbal E. Carracci de 1600 la gran obra cumbre de los Carracci de Aníbal E. sobre todo en Roma y esta es la parte central el fresco central de ello y esto es lo que Huercino rompe y además lo rompe también de otra forma extraordinaria es decir mientras que en los otros es la luz la aurora que trae la luz o el de Aníbal E. Carracci con la que se encuentra con Baco de Ariadna el triunfo de Baco con Ariadna que llega son obras luminosas obras que tienen una poesía pues Huercino introduce la noche es decir esta es la figura de la noche donde aparecen al fondo las aves el búho la lechuza el murciélago aquí este costito al fuego que nos está hablando casi de un nigromante de una figura brujesca o la fama en otro de los recuadros que estamos cerca ya de lo que son las rupturas de gloria a la manera de Tiepolo ya en el siglo XVIII esto sería digamos el camino hacia el barroco decorativo el otro gran cuadro que hace allí también de este tipo es decir es el cuadro en este caso cuadro reportato pero se las arregla para que la perspectiva vuele hacia el fondo de la iglesia de San Crisógono encargado por el cardinal Scipione Borghese nada menos el cardinal de Bernini etcétera y otro de los cuadros es la Santa Petronila para uno de los altares del Vaticano aquí se lo traigo este es el mosaico saben que en el Vaticano por las humedades todos los cuadros que se hicieron fueron pasados al mosaico más tarde pero estará la impresión el enorme cuadro de seis metros de altura que tenía uno de los altares del Vaticano es decir eso para un joven de 30 años era muchísimo o sea hacer uno de los cuadros del Vaticano junto con los otros grandes artistas que los están haciendo era algo sensacional y hace esta Santa Petronila que incluso Denis Mahon por ejemplo la ha comparado con obras de Rubens es cierto es decir Huercino está atento mira a su alrededor todo lo que puede ver y piensen que en Roma justamente en 1600 en Santa María de la Valde había hecho el gran altar mayor Rubens y este concepto poderoso de las formas este vuelo de ellas hacia la parte alta con la insistencia ya suya característica de estar en el primer término de la composición es lo que le asemeja con Rubens allí también o sea aquí ya aquí ya en esta composición de Santa Petronila sin embargo vemos un espacio más coherente más tranquilo más profundo también y las figuras son menos están perfectamente delimitadas y es evidente que a mirar a Rubens pues ha mirado a Dominiquino que estaba pintando justo en ese momento los famosísimos frescos de Santa Cecilia en la iglesia de San Luigi de Francesi este y sobre todo la muerte donde ese concepto clarísimo de la arquitectura de las figuras en un orden perfecto de las formas también a la manera clásica y también Caravaggio en San Luigi de Francesi donde bueno la vocación de San Mateo pues es algo que Huercino se ve enfrentado a esos dos caminos tan completamente dispares que en ese momento no se entendían todavía como algo contrapuesto la contraposición viene con los teóricos de los años 20 con Bellori sobre todo donde se para por un lado a Caravaggio como el demonio naturalista horrible y a los Carracci como los ángeles del clasicismo salvador de la pintura pero en este momento eran dos opciones que estaban allí y que gustaban igualmente y que a la larga nos damos cuenta que son muy parecidas porque la belleza de Caravaggio clásica también pues es tan bello como pueda ser o más que pueda ser Domeniquino y eso es lo que intenta fundir nuestro querido Huercino aquí por ejemplo en esta composición que es justamente del momento último ya en que está en Roma esta presentación de la Virgen del Niño en el templo pues ven que ha echado la mirada a su alrededor ha visto las cosas de Domeniquino de Guido Reni también de los Carracci etcétera y ese naturalismo suyo viene ya bastante amenguado está bastante más bueno más solapado esta otra composición de La Magdalena en el desierto ¿no? una obra de una gran belleza todavía con su manera ¿no? es del año 23 justo cuando vuelve a Cento de su manera tradicional la luz la noche y todo eso pero al mismo tiempo nos damos cuenta del peso que van teniendo las figuras peso que sale del dibujo y les he traído en este momento también obras rápidos esquicios rasguños para primeras composiciones obras más terminadas primeras ideas bellísimos dibujos a aguada o a sanguina como esta composición o esta otra ¿no? esta fantástica y también se dedica a mirar otras cosas y a interesarse en otras cosas como la vida alrededor en los caminos por donde tiene que transitar todos los días y como buen boloñés o relacionado con Boloña Carracci es un gran caricaturista la caricatura surge en Roma en 1600 hasta 1600 con los Carracci y él pues se da cuenta que su enorme manejo de la pluma le lleva a poder captar con rapidez total una escena caricaturesca y son infinitas las caricaturas de Huercino junto a retratos de una poesía como este del artista en su estudio dibujando que son obras verdaderamente mágicas los primeros años en eso me quedan como 15 minutos si alguien tiene que marcharse se puede ir tranquilamente pero los primeros años después de Roma Huercino hace obras tan espléndidas como esta de Cristo y la Virgen que está pintando exactamente cuando Velázquez se detiene en Cento es decir en 1629 28-29 es Cristo apareciéndose a la Virgen todos esos esplendores todas esas heroicidades del joven Huercino están como mucho más calmadas las figuras siguen moviéndose sigue teniendo ese colorido suyo pero vemos que ha visto a Reni que ha visto a Domenichino y que tiene ahora una elegancia nueva una elegancia suprema de verdadero clasicista pero sin abandonar los sentimientos que es lo que hace de sus obras hasta el final de su vida únicas que son completamente distintas de las demás si ven este Cristo semidesnudo y la forma en que le envuelven los paños pues inmediatamente pensarán en el Apolo por ejemplo de la fragua de Vulcano o en los jóvenes hijos de la túnica de José porque está en ese momento momento que Velázquez está en Bolonia visitando al Cardenal Espada que es el que favorece en estos momentos tanto a Guido Reni que hace esta composición en la que también que también vio Velázquez allí y de la cual surgen pues estas obras que les he comentado el perrito por ejemplo está en la túnica de José o de haber estado en Chento y haber visto esa composición temprana con la gran chimenea en la parte derecha que vuelve a repetir de otra forma mucho más espectacular en la fragua de Vulcano y que era característica de ese primer milagro de Huercino en Chento este es el Cardenal Espada pintado por Huercino que les pone en contacto a los dos y también allí en Chento seguramente cuando la estaba pintando pues Velázquez pudo ver esta fantástica muerte de Dido que estaba haciendo Huercino para el Cardenal Espada justamente a partir de ese momento pues esta será su forma de pintar durante todo este periodo de los años finales de los 20 y los 30 hasta los años 40 en que va a Boloña y les voy a pasar las obras de este periodo simplemente para que vean porque cada una de ellas pintó bastante pero cada una de ellas es completamente distinta el interés en los ropajes por cierto la corona y el espejito lo pintó uno de sus hermanos no uno de sus sobrinos Francesco Gennari los gestos son importantes como siempre en él es Semiramis en el momento en que le dan la noticia de la toma de Babilonia la caída de Babilonia este otro fabuloso sobre la historia romana es Ersilia separando a uno de los fundadores de Roma separando a Rómulo de Tarsilio y es una composición donde vemos también el influjo romano la ciudad de Roma pero siempre con ese colorido fantástico y esa maravilla de las lanzas a ambos lados este cuadro está pintado después que Velázquez hubiera ya salido pero había ejemplos de estos que yo los puse una vez en contacto con Velázquez de obras de Domeniquino precisamente es como si estuviéramos viendo continuamente una nueva película en cada momento o una nueva escenografía para otra ópera distinta en cada uno de los cuadros que empieza a hacer Huercino en este periodo tardío los gestos son muy importantes las emociones de las figuras siguen estando allí esta otra es José con con la mujer de Putifar exactamente o que culminan con esta bellísima Cleopatra moribunda de 1648 perdón que hace para Génova y que está todavía en el Palacio Rosso de Génova y que es una obra a la que se refiere Goya en su cuaderno italiano dice y el Huercino de Boloña dice y el cuadro de Huercino no había otro allí que pudiera haber visto y creo que tiene gran influencia por ejemplo en la Marquesa de Santa Cruz en la forma de representarla y demás a ver dónde vamos si también estos son obras de este periodo ya de los años 40 cuando Huercino se traslada a Boloña se traslada al año 42 en el momento en que ha muerto Guido Reni que era la gran figura adorada por toda Italia a la que Huercino tenía que inclinar pero cuando muere Reni Huercino se traslada finalmente a Boloña se encarga de la Academia del Diseño que se ha abierto allí en ese momento y que permanece durante seis años tiene un grupo numeroso de discípulos que trasladan esta estética del tardío Huercino dentro del siglo XVIII de la pintura boloñesa del XVIII en figuras como por ejemplo Donato Creti que es muy parecido en este tipo de composiciones de movimientos de poesía que poco a poco se va haciendo cada vez más silenciosa las figuras son menores el colorido fuerte se va abandonando por los tonos de color pastel no abandona el naturalismo porque miren la figura de la derecha la figura de San José es casi un retrato de alguien conocido pero sin embargo hay como un enfriamiento de esa pasión heroica que tenía que tenía en sus primeros años esta otra de la virgen con el niño y en este momento hace las grandes palas de altar de sus años finales donde aclara el número de figuras como esta de San Luis Gonzaga solamente con las dos figuras de él con el ángel y los de la parte superior y el gran desarrollo de la arquitectura y se va viendo poco a poco cada vez más como va rompiendo o quitándose del colorido ácido de sus primeros años y pasa a tener estas tonalidades pastel que por supuesto ha visto en las obras de Guido Reni pero las incorpora a su propia forma de pintar las sibilas vienen desde luego de lo que ha visto esta sibila de Domeniquino pero vamos a ver es que quiero llegar a la sibila importante esta esta es la la gran sibila de estos años la sibila cumana que está en la National Gallery y es una obra ya de 1659 es una composición realmente muy bella espectacular con los libros con la idea del libro allí en el suelo o el libro que tiene ella en las manos la belleza de los ropajes el mundo de la antigüedad clásica aquí en la parte y se ha convertido del dibujante espléndido que era solo sobre el papel es también un dibujante espléndido en los cuadros en la pintura es decir abandona más el color el sentido atmosférico de la escuela veneciana y ferraresa y se vuelca ya en la monumentalidad en la esculturalidad del mundo italiano vamos a terminar esta es la obra de Thyssen también de este periodo o esta otra de Agar rechazada Abraham rechazando Agar con el pequeño Ismael o este último entierro y la última de las obras digamos conocidas ya de 1661 poco antes de su muerte como es este San Juan Bautista en el desierto es decir ha hecho todo un arco tremendo que le enlaza no solamente con la pintura del siglo XVIII inmediatamente posterior sino también con una estética casi romántica es decir del siglo XIX de la religiosidad del XIX que se parece que está muy basada también en esta estética de Huercino nada más perdonen muchas gracias aplausos aplausos